¡Hola Capitán! ¿Cómo estás? Hoy te quiero contar 5 campañas de Black Friday que están a día de hoy ya activas y captando clientes en 5 gimnasios de España. Y ojo, al final de este vídeo te voy a contar cuál es la campaña de Black Friday que tenemos nosotros, que estamos haciendo en MPG. Así que, amigo Capitán, si quieres ver cuál es la campaña que vamos a hacer nosotros en Black Friday, quédate hasta el final del vídeo, que ahí te la cuento con pelos y señales. Pero como siempre, antes de nada, me tengo que presentar. Mi nombre es Nacho Perelló, fundador y capitán, de ahí lo tiene atrás, MPG Marketing para gimnasios. Una empresa que se dedica a ayudar a gimnasios como el tuyo a captar más y más clientes utilizando estrategias de marketing digital. Y también hacemos cursos de formación en venta, también hacemos consultorías, también hacemos un montonazo de cosas. Pero además, te voy a decir una cosa, que si te molan los vídeos estos, oye, dale una manita para arriba, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y aquí, este es nuestro canal, el canal de Marketing para gimnasios. Y ahora sí, amigo Capitán, ¡vamos al contenido de hoy! ¡Vamos para adentro! Bien, ahora lo que voy a hacer es que voy a cambiar la pantalla. Te voy a poner para que veas mi pantalla y puedas ver lo que he estado buscando y he estado navegando por internet para tener las campañas que he podido ver. Pero antes de nada, dirás tú, ¿dónde estás, Nacho? ¿Esto qué es esto de meta? Esto es el Facebook Library, que es una forma de poder ver los anuncios que tienen activos todas las empresas que hacen publicidad en Facebook. Si quieres saber más cómo poder llegar aquí, donde he llegado yo, te dejo aquí un enlace en la descripción, donde puedes ver cómo se puede llegar a saber e investigar qué están haciendo otros gimnasios. ¿Vale? Entonces, bueno, el primero que encontré fue un sano center. Que, ojo, ¿por qué me ha llamado la atención? Porque no habla de Black Friday, pero sí habla de una campaña muy agresiva en el Black Friday. Es decir, se ha salido de ese nombre que ya empieza a ser casi odioso del Black Friday. Y dice, oye, entrena en diciembre y consigue un 50% de descuento en enero. ¿Vale? Entonces, bueno, esta es la campaña que tiene el centro sano. Si hago enlace en el anuncio, pues directamente me lleva a su landing page. Que una cosa, y si tenemos que buscar un error, no está alineada la landing page con el anuncio. Es decir, aquí no habla absolutamente nada de lo que me está diciendo en el anuncio. Entonces, eso hace que el cliente, el que está viendo el anuncio, se sienta un poco desconcertado. Oye, esto como por aquí está de una forma y por ahí está de otra. Entonces, eso, ahí tengo que ponerte un punto negativo sano. Tienes que mejorar en ese aspecto. Luego, me he ido a DIR, a los Club DIR de Barcelona. Que, bueno, tengo que decirte que no entiendo muy bien lo que pone, porque está en catalán. Pero, bueno, voy a imaginármelo. O, bueno, voy a darle una vueltecita para entender qué es lo que quiere decir. Quiere decir, apúntate 3, 6 y 12 meses y después te lo doblamos, ¿vale? Es decir, te apuntas 3 y te regalo 3. Te apuntas 6 y te regalo 6. Te apunto 12 y te regalo 12. ¿Esto está bien o está mal? Bueno, para mi opinión, ¿vale? Cada vez hacer campañas tan agresivas a largo plazo a mí no me gusta, ¿vale? ¿Qué haría yo? Oye, un descuento muy grande el primer mes, un descuento muy grande los dos primeros meses, pero luego manténlo a tu precio normal. De esta forma, estás haciendo que baje muchísimo tu tique medio, ¿vale? Pero, bueno, podemos decirle que es como cosa buena que sí que nos lleva a una landing. Un poco de estar talada, todo hay que decirlo. Pero sí nos lleva a una landing page donde habla del 50%, ¿vale? Habla del 50%, que te doblamos y etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjate, aquí están montados ahí unas letras con otras. Se ve regular, ¿vale? Y si la inspeccionamos y la vemos como móvil, a ver qué pasa. Mira, como móvil se ve casi que mejor. Se ve que la han optimizado para móvil, pero no la han optimizado para ordenador, ¿vale? Aún así, oye, para una cadena como DIR todavía tenéis mucho que mejorar en este aspecto. Oye, no quiero ser criticón, ¿eh? Pero, bueno, venga, vamos a ver qué ha hecho el siguiente gimnasio que lo tengo aquí preparado. Este es Pidesport Center, ¿vale? Pidesport Center ha hecho una promoción que se llama Black Friday en Pidesport, menos 50% de descuento en un tiempo muy limitado, entre el 14 de noviembre... Bueno, no tan limitado, en un mes me parece excesivo. Creía que era... Lo había entendido antes al revés, desde el 11 al 14. Bueno, esto es una pasada tener una promoción tan grande. Y además con el nombre de Black Friday y en tanto tiempo, no me parece correcto. Y otra cosa que tampoco me parece que está nada bien es que te dice, bueno, consulta en recepción, pero si aquí haces enlace, al final te lleva a Facebook, es decir, no te lleva a ningún sitio. Y estamos en el mundo digital y tenemos que saber que este CTA nos tiene que llevar a algún sitio, aunque sea un enlace de WhatsApp o que me lleve a un número de teléfono, pero que no me lleve a ningún sitio, ¿vale? Bien, y vamos a otro. En este caso es Val Sport en Málaga. Que esto, bueno, tienen algo chulo, ¿vale? Black Friday en Val Sport. Apúntate ahora y consigue noviembre gratis, que en realidad noviembre gratis iba a ser muy poco, y diciembre al 95% de descuento, ¿no? Y dice, bueno, ¿y por qué no el 100%? ¿O por qué no gratis también? Porque, oye, casi que vende más un 95% de descuento, o sea, ¿cuánto descuento tan grande que el que sea 100% gratis? Pero aquí hemos mezclado las dos cosas, y digo, hemos, porque esta la hemos hecho nosotros, hemos mezclado lo gratis de un mes y también hemos mezclado el 95% de descuento. Digamos que hemos querido jugar con las dos cosas y también con una fecha muy limitada en el tiempo, y eso sí, este te lleva a una landing page, donde en esta landing page tenemos y hablamos sobre esta promesa, esta promoción, es decir, los anuncios y las landing page están alineadas, ¿vale? Black Friday desde el 14 de noviembre, apúntate con un 95% de descuento, entren hasta final de año con noviembre gratis, jugamos con el 95% y con el gratis, y con código de descuento que si lo copian y van a inscribirse en cada uno de los gimnasios, pues tienen ese descuento dentro de lo que es la campaña en sí, ¿vale? En definitiva, esto es una campaña que está bien varida. Y ahora nos vamos al tercero, al quinto, perdón, que son los compañeros, bueno, los compañeros por decir algo, de Basic Fit, que estos sí que se lo han currado tela. Enhorabuena, es una forma muy chula de engañar a la gente, ¿vale? Fijaros lo que han hecho. A ver, no de engañar, tampoco vamos a llamarlo así, pero, oye, quien no se dé cuenta, al final se la clavan literalmente. Mira, 5 semanas gratis en Black Friday, 5 semanas gratis en Black Friday, ¿vale? Oye, cómo mola, 5 semanas gratis en Black Friday. Digo, apuntarme, apuntarte ahora, directamente te llevan a su carrito de pago, que me parece genial, tienes que escoger al centro en el que te quieres inscribir, y ahora dices, oye, ¿tienes la básica o tienes la Premium? Dentro de si quieres la básica o quieres la Premium, fíjate aquí el detalle, y aquí está donde la matan, como yo digo, es 29,99 por 4 semanas, ¿vale? Es decir, que ellos te cobran, no por mes, te cobran por 4 semanas, de 4 en 4 semanas, de 4 en 4 semanas. ¿Y qué más da? Pues mira, te lo voy a dejar muy claro. Antes he hecho aquí la cuenta, capitán, y si pagas de 4 en 4 semanas, cuando hayas pagado 12 veces entre 4 y 4 semanas, tendrás que hacer un pago de 4,3 semanas para terminar el año. Es decir, que si tú haces la cuenta, al final, el cliente no paga 29,99 euros en un año, al mes. No, paga 32,39. Es decir, te están colando otro mes más, ¿vale? Es decir, que lo que te regalan, otro mes más, no, un poquito más, 4,3 meses más. Es decir, que lo que te regalan son 5 semanas, pero ya has pagado anteriormente 4 semanas más. Es decir, que a los amigos de Basic Fit les sale gratis el Black Friday, porque ya te lo están cobrando anteriormente. Así que, ole, ole y ole a los chicos de Basic Fit. Pero, bueno, esto al final lleva un poquito de engaño, aunque, bueno, chapo, ¿vale? Esto es algo muy típico en Alemania, que cobran de 4 en 4 semanas e incluso de semana en semana, ¿vale? Bien, vamos al siguiente, que es, bueno, ya nos toca a nosotros, nos toca contarte cuál es la promoción que tenemos nosotros, ¿no? O sea, qué promoción hemos hecho nosotros, mpg para ti, para tu gimnasio, para que podamos ayudarte a hacer campañas que lo peten, campañas que llenen tu gimnasio y campañas las que consiga cientos y cientos de clientes para tu gimnasio, ¿vale? Bien, nosotros hemos enfocado la campaña Black Friday, que tienes un 50% de descuento, 50% de descuento, ¡ojo! Solo para los 5 primeros, que se inscriban en la campaña de Black Friday nuestra desde hoy hasta el miércoles día 23. Y, ojo, para inscribirte en la campaña, simplemente te vamos a dejar ahí un botoncito de WhatsApp y simplemente nos dices, oye, quiero inscribirme en la campaña, punto. Sencillo, fácil, no tienes que dejar tu dato y nada, simplemente le das a ese botón, directamente se abre tu WhatsApp y ya te sale hasta el texto predeterminado para que consiga ese 50% y lo vas a conseguir si y solo si eres de los 5 primeros, ¿vale? Por otro lado, jueves 24, descuento del 40%, otras 5 plazas, ¿vale? Solo 5 plazas. Y si eres de los que lo dejas para el final, espero que no lo seas de esos, tienes el 25%, perdón, el 30% de descuento, es el día 25, por eso me he liado con el 25% y el 30% de descuento en la campaña que te hagamos para captar clientes para tu gimnasio. Así que, nada, capitán, como siempre te digo, si quieres tomar acción, quieres empezar ya a captar clientes, desde ya, hazle clic ahí al enlace que te dejo en la descripción del vídeo y coge y reserva tu descuento en la campaña que quieres que te hagamos. ¿Que no quieres descuento? No pasa nada. ¿Que quieres seguir oyendo vídeos como este? Pues suscríbete al canal, dale a la campanita y, ¿qué más era? Y revienta el botón de like para que me ayudes a mí, para que pueda seguir haciendo vídeos tan chulos como este que te ayudan a ti a conseguir más clientes. Venga, capitán, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.